Chiquitán, 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 chiquit Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo Sentido al final Que viva, viva la vida Vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo Encontrarlo Que viva, viva la vida Y vivirla cada día Y dime que tú quieres mi amor Ay chiquitán, 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 tán Chiquitán, chiquitán, tán Ay chiquitán, chiquitán, chiquitán ¡Que viva la vida!